Nunca se puede concebir una actividad humana sin que tenga música. En los tiempos de la independencia, hace 200 años, lo que se escuchaba era música que tenía referentes europeos y específicamente por los días de las batallas, de las celebraciones de los triunfos patriotas, se escuchaba un ritmo de origen inglés llamada contradanza. La vencedora, se dice, fue la que se escuchó en el mismísimo campo de la batalla de Boyacá. La libertadora, su hermana, fue escuchada cuando entró Bolívar en la recepción que se le hizo en Bogotá unos días después, en agosto de 1819. Las contradanzas se escuchaban tanto en el campo de batalla, interpretada por una banda de músicos que casi siempre iba en la retaguardia del ejército que luchaba, animándolo. Además de las contradanzas, también se escucharon en los campos de batalla los bambucos, bambucos del sur del país, y se recuerda específicamente uno llamado la guaneña, de origen pastuso, y que se dice, se escuchó en el campo de la batalla de Ayacucho. De manera que ya hacia mediados del siglo XIX, el romanticismo musical colombiano se caracteriza precisamente por tener una mezcla de esos ritmos foráneos y esos ritmos nativos. Hoy las investigaciones históricas nos dicen que esa independencia no fue tal como nos la contaron. Hoy se sabe que hubo participación de grupos minoritarios como los negros, como los indígenas, como las mujeres. Esa variedad, esas nuevas versiones de la historia, esa variación mejor de la historia, si la registramos con música, si la contextualizamos con imágenes, si la vemos desde la óptica de otras versiones, Colombia es hoy más que nunca un universo posible y hasta imposible de sonoridades.